¿Qué es lo que están organizando a nivel CrossFit hoy salto? Un torneo interno de CrossFit para la gente de Burpix CrossFit, el cual va a ser organizado el día sábado 20 de junio en las instalaciones de nuestro box en el Club de Cachorros. De arranca a 10 am, finaliza a 6 pm. Y los que quieran participar, ¿hasta dónde se tienen que llegar? ¿Cuáles son los requisitos para participar? Estar inscrito en Burpix y tienen tiempo hasta el 15 de junio para hacernos llegar su nombre, apellido para la inscripción. Bueno, y definime básicamente, ¿qué es el CrossFit? El CrossFit por definición son movimientos funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad. ¿Y dónde se puede calificar? ¿Cuáles son los lugares habilitados en Salta para la práctica de CrossFit? Los lugares habilitados en Salta existen tres. Campu CrossFit, que está en las instalaciones del Club de Popeye. Wild Fox, que está en la cercanía de la Escuela Jacobo Sarabia. Y Burpix CrossFit, contamos con dos boxes habilitados, uno en el Club de Cachorros, zona sur, y el otro dentro del gimnasio Fit en Tercé Rictus. Bueno, para los que no conocen, ¿para qué sirve la práctica de CrossFit? ¿Como complemento de deportes, como una práctica deportiva? Se trabaja progresivamente, o sea, vos lo podés desarrollar para estar saludable, para mantenerte activo, o inclusive si te gusta la competencia para competir, ya sea en CrossFit o preparativo, ¿por qué no? Para cualquier otro tipo de deporte. Gracias por ver el video.